Quiero seguir tu camino y tus enseñanzas. Dame gracias por renovar hoy mi bautismo. Dame gracias de renovar hoy mi bautismo. El día de nuestro bautismo fuimos marcados con la señal de la cruz, para recordar que estamos consagrados a Jesús con su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo ha vencido el mal, que él nos fortalezca y que estés siempre con nosotros. Entonces, vamos a hacer la señal de la cruz en nuestra frente, en nuestra boca y en nuestro pecho. Muy bien. Bueno, la palabra bautismo significa sumergir. La palabra de Dios nos dice que fuimos sumergidos en el agua para morir con Cristo al pecado y nacer a una vida nueva con Jesús. Sí. Bueno, nacer del agua y del Espíritu Santo significa estar bautizado y creer en Jesús. Vamos a recordar las palabras que el sacerdote dijo cuando derramó agua sobre nuestra cabeza. Muy bien. Ahora, ¿sí tienen el recipiente con agua? Sí. Echale un poquito de agua calentita porque está muy fría. Sí. A ver, espérame un poquito. Ahí voy, ¿eh? A ver, espérame un poco. Ajá. Ahí está. Ahí está, ya está la estibiecita. Ajá. Muy bien, ahora tú vas a inclinar tu cabeza, hija, dentro del recipiente y con la cochita tú misma vas a agarrar, vas a agarrar agüita y vas a decir, yo analí y te echas un poquito de agüita Yo analí, ¿no me cayó? Sí, también Renuevo mi bautismo, ¿otra vez? Y renuevo mi bautismo Agarra otra poquita en el nombre del Padre En el nombre del Padre Otra poquita del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo, agarra otra poquita de agua Y del Espíritu Santo Amén Muy bien, hija, ya puedes retirar el agua Bravo Toma la botella Con la toallita, sécate Si la tienes ahí a mano, sécate Mira, lo mismo ¿Cómo está? Años ¿Cuándo la sacamos? Muy bien En el día de nuestro bautismo, Dios dijo Tú eres mi hijo muy amado Estoy contento de que seas mi hijo Pues mira, cuánto nos ama el Padre, ¿verdad? Que no solo somos llamados hijos de Dios Sino que somos hijos de Dios El sacerdote Ungió con el óleo de los catecúmenos el pecho Para recibir la fuerza de Cristo contra el demonio Nosotros, pues, bueno, es un signo Ajá Pero nosotros, pues, no contamos con ese óleo Ese óleo solamente lo bendicen el jueves santo Ajá, de la semana santa Se bendice una vez al año ese óleo En lo que es la catedral Y se lo reparten a los señores parrocos A los sacerdotes parrocos Para que lo tengan en su parroquia Cuando haya un bautismo Ajá Entonces, este óleo Es bendecido solamente una vez al año Ajá, este Bueno, tú vas a decir esta frase Y ya vas a repetir después de mí Que la fortaleza de Cristo Repite después de mí Que la fortaleza de Cristo Que la fortaleza de Cristo Salvador Salvador Nos fortalezca en la lucha contra el mal Nos fortalezca En la lucha contra el mal En la lucha contra el mal En la lucha contra el mal Muy bien Crismas Diciendo Dios todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha librado del pecado Y nos ha dado la vida nueva Por el agua y por el Espíritu Santo Nos ungió con el Santo Crisma De la salvación Para que incorporados a su pueblo Seamos para siempre miembros De Cristo Sacerdote De Cristo Profeta Y de Cristo Rey Ahora Este vas a recibir Este repetir después de mí Eh Todos Nos Nosotros Fue Si me escucha Se cortó Se cortó hasta ahorita Hasta ahorita te escuchamos Ok Eh Vamos a repetir Todos nosotros Fuimos ungidos Todos Nosotros Fuimos ungidos Con el Santo Crisma Con el Santo Crisma Donde recibimos El Espíritu Santo Donde recibimos El Espíritu Santo Y fuimos Y fuimos consagrados Para ser de Dios Y fuimos consagrados Para ser de Dios Miembros de su pueblo Miembros de su pueblo Y de Cristo Sacerdote Y de Cristo Sacerdote Profeta y Rey Profeta y Rey Muy bien Ser bautizados Es ser hombres Y mujeres Nuevos Es aceptar La fe Es mostrar En la vida Que hemos Escogido A Dios El día del bautismo Fuimos revestidos De una vida nueva La vida de Dios Ajá Entonces Ahora hija Eh Tú vienes Revestida de blanco Como signo De esta vida De Dios En ti La vestidura blanca Que damos Que es El reflejo ¿Verdad? El reflejo De la luz Que ha entrado En tu corazón Ajá Que es Cristo Una vida De amistad Eh Que desde el día De tu bautismo Tienes Con Dios Ajá Bueno Ahora vamos A encender La velita De la velita Espés Todavía no se la ves? Otra Sosténgala ustedes Muy bien Desde el día en que Jesús resucitó Esta luz volvió a brillar en el mundo Cuantos hombres la han recibido en su corazón Y después un día esta luz llegó también a ti y a mí Qué hermoso es tener nuestra propia vela llena de luz Y saber que es la luz muy especial que se encendió en nuestro corazón El día de nuestro bautismo Qué don tan maravilloso Ahora sí, le entregan la luz entre los dos a Anali Se te entrega esta luz hija Conserva la encendida para que iluminada por Cristo También es como hija de la luz Viviendo en el amor Ahora vas a repetir después de mi hija Si resucitamos con Cristo Que resucitamos Si resucitamos Si resucitamos con Cristo Somos hijos de la luz Somos hijos de la luz Saboremos Saboremos Las cosas de Dios Las cosas de Dios Muy bien Muy bien hija Dale la bendita a tus papis Ahora con el rito de Efeta Que quiere decir ábrete Se pide a Dios que la boca y los oídos se abran Ahora tu hija vas a hacerte la señal de la cruz sobre tus oídos Vas a hacerte una cruz en tus dos oídos Ajá Y en tu boca El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos Nos conceda siempre escuchar su palabra y proclamar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre Ahora vamos a repetir todos En la misa En la misa En la misa Y en la catequesis Y en la catequesis Recibiremos Recibiremos Siempre la palabra de Dios Siempre la palabra de Dios Muy bien Ahora vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo con la renuncia a Satanás y el pecado Y a profesar nuestra fe Ahora vamos a elevar, agarren la vela entre los tres Y a cada pregunta responderemos de manera personal Vamos a decir sí, renuncio o sí, creo, dependiendo de la pregunta ¿Sale? Sale Muy bien ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice Sí, renuncio ¿Renuncian a Satanás, Padre y autor del pecado? Sí, renuncio Ahora ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor Nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo Muy bien, esta es nuestra fe Se dice, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Muy bien Hermanos, ahora invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a favor de Annalí, que hoy renueva el día de su bautismo y junto con ella, todos nosotros hemos recibido el don de la fe en él Y vamos a responder, te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Que por el bautismo que de modo tan bello nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, renueven la vida nueva recibida en él y nos hagan miembros vivos de la iglesia, todos Te rogamos, óyenos Que por el bautismo y la confirmación seamos discípulos fieles y testigos de su evangelio, todos Te rogamos, óyenos Que tus papás y padrinos, hijas sean para ellos, sea para ti un ejemplo vivo de fe Te rogamos, óyenos Que conserves siempre tu amor, que conserves siempre en tu amor en sus familias Te rogamos, óyenos Que renueves en nosotros la gracia del bautismo Te rogamos, óyenos Muy bien, elevemos nuestras manos con alegría y gratitud Para rezar la oración de los hijos de Dios Y pidamos para que la fe que nosotros recibimos en este sacramento Llegue a muchos que aún no conocen a Cristo y no saben cuánto los aman Vamos a rezar juntos la oración que Jesús mismo nos enseñó Y vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino Háganos tu voluntad en la tierra como en el cielo Dános hoy nuestro Padre cada día Perdónanos de sus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos de todo mal Amén Oración Oh Dios, concedernos a todos nosotros que somos hijos tuyos Renacer del agua y del espíritu Y caminar siempre haciendo el bien Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Muy bien, bueno, pues hemos finalizado nuestra renovación del bautismo, hija Ahora vamos a pasar a la actividad de nuestro cuadernillo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Contenta? Sí ¿Sentiste el Espíritu Santo? Sí ¿Sí te concentraste? ¿Ustedes papás qué sintieron? Bonito Muy relajante, muy bonito Volvimos a revivir otra vez el momento A recordar Ajá A recordar Muy bien, muy bien Muchas gracias ¿Ya podemos apagar la vela? Ya, 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 ya Ya la pueden apagar Ok Se me había pasado Es ok No hay problema ¡ No hay más! Voy a hacer otra vez el momento